Dicen que no puede ser, que es demasiado fácil Pero yo sé la verdad, no hay nada más sencillo Con Atomi todo es claro, no hay que complicar Solo cambia de marca y el éxito va a llegar Es sencillo, muy sencillo Ganar con Atomi así de fácil Es sencillo, muy sencillo Encuentra a dos y comparte la verdad Es sencillo, muy sencillo Que ellos hagan lo mismo sin complicar Es sencillo, muy sencillo Llegar a imperial, lo puedes lograr La mentira más grande es que no puede ser así Pero yo te aseguro, todo es fácil, todo es simple aquí Es sencillo, muy sencillo Ganar con Atomi así de fácil Es sencillo, muy sencillo Solo cambia de marca y empieza a brillar Es sencillo, muy sencillo 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 Es sencillo, muy sencillo, muy sencillo Es sencillo, muy sencillo, muy sencillo Es sencillo, muy sencillo, muy sencillo